Los empresarios del país debido al manejo de la pandemia del coronavirus ha ocasionado fuertes fricciones entre ambos precisamente esta semana. De esto nos hablará nuestro colaborador el día de hoy, Edgar Olivares. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido adelante. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto, al igual que a todo el auditorio de Señal Global. El tema de la semana en México es el encontronazo que han tenido los empresarios con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya es casi una guerra donde los empresarios están muy enojados con el mandatario por considerar que no ha estado a la altura de la crisis que está ocasionando la pandemia del coronavirus. Y ni se diga a los empresarios jaliscienses que están agrupados en las cámaras, que incluso han roto relaciones con el Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional por no sentirse bien representados ante el presidente de México. Si bien es cierto que esta ruptura muestra cierta división en los sectores productivos, la realidad es que todos los dueños de negocios están molestos, pero más aún están preocupados por el panorama poco alentador que ya se asoma y que durará como un duro invierno a consecuencia del shock económico que viene de la mano con el COVID-19. El presidente López Obrador considera que apoyar a los empresarios es retroceder al modelo neoliberal, que se convertirá en un fisi más y que abandonará a los pobres, lo cual será un pecado imperdonable por Dios y por su misma base. Sin embargo, en medio de todas estas posturas totalmente opuestas, se debe poner sobre la mesa una serie de matices porque ni todo es blanco ni todo negro, como lo quieren ver tanto el presidente como algunos empresarios, hay que decirlo y me explico. Apoyar a los pobres sin apoyar a las pequeñas y medianas empresas es una falacia. Mucha gente de escasos recursos colabora para micronegocios que pueden tener 5, 10, 15, 20 empleados o son la fuerza laboral de pequeñas y medianas empresas con hasta 500 o 1,000 empleados o más, cuyas familias dependen 100% y día a día del dinero de esos negocios, muchos también de estructura familiar. Voltear la mirada para otro lado y no ver que estas empresas representan el 85% de la actividad productiva de México es echarse la soga al cuello. La gran mayoría de esos empresarios no van a poder mantener su nómina porque posiblemente no pueden mantener ni siquiera su empresa en esta crisis sin precedentes. Por lo tanto, son los que sí requieren un apoyo determinado del gobierno con recursos etiquetados para el pago de nómina y así también se beneficia a los más pobres. En contraparte, yo tampoco coincido con la idea de desfalcar al gobierno para rescatar a multinacionales o empresas de gran tamaño que perfectamente podrían sostener a la mayoría de su nómina por uno o dos meses en lo que poco a poco se regresa a la normalidad en el país, suponiendo que se pueda controlar la pandemia. Muchas de esas empresas, y ahí el presidente tiene razón, deben miles de millones en impuestos y han sido históricamente beneficiadas por las autoridades. Sin embargo, el presidente debe mostrar congruencia, pues hay empresarios de gran calado que sí han sido beneficiados por la Cuarta Transformación, como el caso de Salinas Pliego. Me parece muy importante que se pueda corregir el camino, llegar a acuerdos, encontrarle matices a las posturas radicales y que se sientan a negociar empresarios y gobierno, sobre todo para que se destraben los temas más importantes para reactivar la economía. Ahora, si el presidente López Obrador está pretendiendo, y de verdad espero que no, seguir los postulados del Foro de Sao Paulo, donde se debilitan y expropian empresas para tener todo el poder sobre la gente, estaría entrando en el terreno más peligroso posible. A Hugo Chávez Frías le tomó muchos años llevar a Venezuela a donde la quiso tener, para después desmoronarse en las manos de Nicolás Maduro. Pero el modelo socialista de Caracas se fundamentó en los ingresos petroleros. Hoy el petróleo está en el suelo y sin empresas fuertes que tributen, las finanzas públicas serán un desastre. Además de que México no es Venezuela, y el presidente estaría entrando en un terreno tan peligroso, que hasta su propia integridad estaría en riesgo. México se puede parecer en su momento más a un Chile de Allende que a un Venezuela de Chávez, y ese riesgo me parece que el presidente no lo está viendo, y a nadie le conviene ni un golpe de Estado, y mucho menos un magnicidio. Es mi comentario esta mañana, Ceci. Edgar, la mayoría de las personas, independientemente también de los empresarios, la mayoría de la sociedad dice que, pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador realmente no presentó un plan económico. Esto el domingo pasado, en donde inmediatamente vimos que cayó el peso y subió el dólar en nuestro país. Y efectivamente, lo que tú comentas, pues bueno, esta ruptura entre los empresarios, con el presidente y con el mismo coordinador empresarial, Carlos Salazar Lomelín, que también dijo que rompía con el presidente. ¿Qué pasa si el gobierno federal no cambia la postura y sigue teniendo, pues bueno, como enemigos, podríamos decir, o no aliados a los empresarios en nuestro país, Edgar? Mira, va a ser un tema muy grave, porque desafortunadamente muchos opinan en las redes sociales y hacen análisis señalando que estos empresarios realmente no necesitan el apoyo. Pero el tema no es esos empresarios que están en la cúpula. El tema es a quienes esos empresarios representan. Es ahí el tema. Es decir, no estamos hablando de un grupo de 10 o 15 personas. Estamos hablando de 6 millones de empresas en el país que pueden tener problemas para subsistir, pero sobre todo que van a generar un desempleo sin precedentes en México. Es decir, si en Estados Unidos estamos viendo récords históricos en desempleo, con todo y el paquete fiscal y el paquete de estímulo económico que lanzó el gobierno, imagínate lo que puede pasar en México en las próximas semanas. Sí se complica el tema del coronavirus y además no hay apoyo oficial. Vamos a ver un verdadero desastre económico sin precedentes en México. O sea, ¿se tiene que cambiar la postura por parte del gobierno federal en este rubro? Sí, por lo menos matizarla, por lo menos suavizarla y encontrar los puntos donde pudiera apoyar el gobierno a los empresarios sin que eso signifique la pérdida de confianza de los seguidores de López Obrador o que realmente vaya él a traicionar su proyecto. Me parece que puede encontrar una postura más suave y donde pueda estimular al empresariado con cuestiones fiscales y sobre todo con apoyos directos a la nómina. Me parece que ahí debe estar la clave porque al final de cuentas esos apoyos irían para la gente, para los empleados, para los más necesitados en este caso. Edgar, cambiando de tema y antes de que se nos termine el tiempo, quiero preguntarte, Bernie Sanders se retira de la contienda por la presidencia dejando el paso libre a Joe Biden. ¿Qué nos puedes decir y cómo ha tomado el pueblo estadounidense esta noticia en medio de la pandemia del coronavirus? Sí, efectivamente el mundo está enfocado en el coronavirus, pero no podemos dejar de lado que estamos en año electoral en Estados Unidos. El tema es que Biden podría convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos porque a Trump lo ocupa en el gran tema del COVID-19 y muchos de sus postulados podrían quedar sepultados con este asunto. Por ejemplo, el discurso del mundo y de los migrantes con una economía que pierde el 10% del PIB difícilmente va a conectar, o el manejo de los temas de salud, si no sale bien librado de la pandemia, le van a cobrar factura y su economía fuerte ya no importará porque estará débil después del coronavirus. Trump se limitará a decir que recuperará la economía y que al pueblo norteamericano lo ayudará a salir adelante. Sin embargo, falta una campaña y nada está escrito. Lo cierto es que hoy el terreno está mucho más parejo para Biden que hace cuatro semanas. Y por supuesto que los demócratas van a utilizar y aprovechar el tema de la pandemia para atacar a Donald Trump, ¿no? Por supuesto, porque además, lo comentaba hace ocho días, es decir, Trump no le dio la importancia en su momento al coronavirus, esperó a que hubiera muchos casos y entonces ahora es un desastre Estados Unidos en el tema del coronavirus, casi 500 mil casos. Es decir, me parece que el no manejar bien el tema del COVID-19 puede sepultar la carrera política de Donald Trump en tres patadas. Y ahora está atacando también a la Organización Mundial de la Salud, acusándolos de no haber tomado muy en serio la pandemia del coronavirus, siendo pues bueno que también como que no hacía mucho caso. Decía, bueno, a Estados Unidos no va a llegar en esas dimensiones como lo veíamos en ese entonces hace unos meses en Asia y posteriormente en Europa, Edgar. Así es, de hecho, la Organización Mundial de la Salud estuvo haciendo llamados, ¿no? Fue hasta que declaró pandemia que todo el mundo se asustó y tomó medidas, pero la Organización Mundial de la Salud estuvo llamando desde que era una epidemia a los países a tomar en serio. Yo vi varias veces el llamado de la ONC y bueno, ONS, pero bueno, pues a Trump no le importó mucho. Así es, Edgar, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Claro que sí, un abrazo, Ceci, para ti y para todos. Igual para ti, tenemos más información.